Diversas naciones han mostrado su ayuda al enviar brigadas y equipo para localizar a personas entre los escombros. Rescatistas de España y Colombia que se encuentran en labores de resarcimiento enfatizaron también la solidaridad de los mexicanos ante esta difícil situación. Bueno, nuestra unidad es una unidad que tiene permanentemente activada un equipo de búsqueda y rescate y el gobierno español y el gobierno mexicano llegaron a un acuerdo bilateral para que nuestro equipo fuese desplegado aquí en su país y es de la manera que llegamos y una vez aquí, bueno, y con la acogida del pueblo mexicano nos pusimos enseguida a trabajar. Bueno, pues en una situación como esta en la que hay tantos edificios colapsados y hay muchos tipos de víctimas, bueno, pues en nuestro caso y por desgracia ahora mismo todas las víctimas que hemos localizado han sido víctimas no supervivientes, pero bueno, la moral es alta y la misión continúa. Nosotros hemos recuperado al momento siete cuerpos, bueno, nuestro equipo colombiano tenemos entendido que otros equipos también han hecho algunas recuperaciones. Realmente rescatar personas con vida, pero adicionalmente es aliviar el sufrimiento humano y aliviar el sufrimiento humano es pensar en esa familia que está esperando a su familiar, que está de pronto allá atrapado entre los escombros y que lastimosamente o muy seguramente perdió la vida. El pueblo mexicano nos abrió sus brazos, aplausos, víctores, gritos de ánimo cada vez que nos dirigíamos a esos edificios colapsados a trabajar, cada vez que volvíamos agotados de 12 horas de trabajo. La ciudadanía mexicana nos ha dado todo, nos ha dado cariño, nos ha dado apoyo, nos ha dado agua, nos ha dado comida. Me marca la solidaridad de los mexicanos. Nosotros si bien venimos autosuficientes, el equipo que ha estado operando allá no ha tenido problemas por no tener hidratación o alimentación porque están todos pendientes de nosotros por atendernos, por darnos los elementos básicos de pronto alimentación, a pesar de que el equipo lleva todo ello e igualmente toda la compañía y están pendientes de pronto para hacerse el aseo y demás. Eso ha sido muy bonito y es de destacar también el sentido en la recuperación que ya están llevando rápidamente ustedes. Por mucha experiencia que tengamos y por muchas veces que nos hemos enfrentado a estas situaciones y el entrenamiento que tenemos, somos personas y esto nos afecta. Específicamente buscábamos a un matrimonio y a su hija y el hijo que estaba presente en la búsqueda nos pidió por favor utilizar ese aparato con su voz para ver si así recibía la respuesta de sus padres y eso marca. Pues por desgracia no recibimos una respuesta de supervivencia. Pero como te he dicho al principio, cada experiencia nos hace fuertes, nos hace mejores y más preparados para próximas emergencias. Con información de Carlos Trejo e imágenes de Eric Gómez, Notimex.